A ver, arrancaste titular en el año, volviste de una desde la once inicial. Por ese error que tuvimos nada más. Porque antes, no se metes que usaba más que nada por las bandas, como un extremo, por así decirlo de alguna forma. Y hoy estuviste en tu zona, en tu zona de confort de 9, ahí en el área del equipo de gimnasia. Bien, bien, bien. A mí me sentí bien. Al lado del tanque, con mucha energía, me llevaba mucho. Y me ordena siempre ahí en el campo de juego. No sé, me sentí como al lado de él. No está todo lado que nos combinamos. Pero, afortunadamente, no es la victoria. Yanka, un tema fuera de todo esto. Obviamente, ya se habla mucho sobre lo que es tu futuro de cara a lo que se viene, ¿no? En el pueblo europeo. Puedes decirnos algo al respecto, adelantarnos algo. Porque ya se habla, y por todos lados están hablando de distintas ofertas. Obviamente, no quiero que me confirmes absolutamente nada. Pero, dime tú, ¿qué me puedes controlar en el juego? La verdad, yo no sé nada. Mi representante no sabe nada de esa oferta. Ya, no. O sea, la gente aquí, no... 8 mil dólares, incertamente. Puros rumores de la prensa. Pero bueno, esperaba si viene algo, bueno... O sea, pero... Menos con kaque en gimnasia. Sí, gracias, señor. Bueno, bueno, bueno. La verdad yo llegué aquí cuando vi todo eso... Ay!